Y bueno, estamos de este lado y les decía hace ratito de que vamos a estar muy al pendientes de estos tips. ¿Por qué? Porque tenemos graduaciones, bodas y cosas así, y en la playa y no nos sabemos vestir. Y luego dice en las invitaciones, cóctel, no es el que te vas a tomar, es una ropa que debemos de lucir. O luego ni siquiera sabemos a qué hora usar cóctel. ¿Cómo estás? Pero Balbán, ella está aquí con nosotros, asesora de imagen. Sí, aplauso, aplauso también para ella. A ver, cuéntame, ¿qué tenemos que hacer? Porque no sabemos exactamente a qué se refieren con etiqueta, a qué se refieren, es que hay un riguroso etiqueta y luego hay veces que nada más te lo dejan como entrever la etiqueta y luego cóctel, o sea que la etiqueta y el cóctel no es como lo mismo y la etiqueta es para los hombres y el cóctel para las mujeres. ¿Cómo es esto? A ver. Primero que nada, muchas gracias por la invitación, estar aquí de nuevo contigo. Y pues es correcto, vamos a hablar un poquito de todos los códigos de vestimenta, porque como muchas veces lo ponen en las invitaciones y nos ponen código de vestimenta, etiqueta. Sí. ¿Qué es la etiqueta? Ok. Vamos a comenzar con algunas imágenes donde nos vamos a ir basando y yo les traje algunos ejemplos para que lo podamos ver. Lo manejamos tanto para hombres como para mujeres. Por ejemplo, en el caso de la etiqueta rigurosa, es el código de vestimenta más alto. Ahora sí es lujo total. En cuanto a hombres, ¿qué vamos a utilizar? ¿O cuáles son los códigos? ¿O cuál es la ropa que vamos a utilizar? En cuanto a los hombres, es el frac. ¿Sí? Aquí sí es frac. ¿Y cómo es que se distingue un frac a un smoking? Porque muchas veces esa es la duda. Ok, en el frac, normalmente son en los cuellos. El cuello del frac se le llama un cuello paloma. ¿Sí? Donde entra una corbata que es un moño. Sí, no es como el moñito, sino es una corbata que va cayendo como un moño. Ahora sí, como el de los príncipes de las películas, ese es el tipo de corbata que lo vamos a llevar. Ahí está. Ahí, por ejemplo, lo tenemos en pantalla, que es el tipo de hombres. En cuanto a colores, para los hombres, normalmente son en negros. Negros que sean mate. ¿Sí? Ok. Por ejemplo, el frac es para totalmente eventos de noche, eventos de galas. Lo vemos mucho en alfombras rojas, en artistas. Y, por ejemplo, en cuanto a las mujeres, son vestidos de telas pesadas. Sí, telas pesadas y que no formen tanto la figura del cuerpo. Sí, son más zampones. Son más zampones, llevan crinolinas, llevan muchas caudas, no llevan pedrería, no llevan transparencias. Ahora sí, esto es más lujo. Lo vemos mucho también en la realeza. Ok. No llevan estampados, no llevan colores fuertes. Aquí solamente son azul marino o negro. Y son súper largos, rojo no aplica, tiene que ser azul marino o negro, igual que con ellos. Y, bueno, estamos de regreso. Oigan, vean nada más, entonces, rigurosa etiqueta solo, grises muy oscuros, negros y azul marino. Azul marino, exacto. No se puede ver la piel. Nada. Zapatito cerrado. En cuanto a mujeres. Y no pegadiencias, o sea, amponcitos. Exactamente. En cuanto a hombres, zapatos son de charol. Ok. Ahora sí, los que veíamos en las danzas de antes, de los 20, 30, esos son los zapatos que se llevan en rigurosa etiqueta en cuanto a hombres. Sombreros, no, ¿verdad? Sombreros no. Porque es de noche. Ok. Ahora, esa es rigurosa etiqueta. Ajá. Etiqueta, ahí sí puede haber alguna transparencia, pero no muy. No tanto, si no, no tanto, vamos a llevar que la rigurosa etiqueta son eventos que van a partir de las 8 de la noche en adelante. Ok. La etiqueta abarca un poco media tarde, que son 6, 7, 8 en adelante. Sí, la etiqueta, ¿cuál es la diferencia? Aquí los hombres van a utilizar smoking, ¿sí? Que les da un poquito de más ventaja a traer un moño o una corbata. Ok. ¿Sí? Entonces, esa es la cuestión en cuanto a los hombres. Igual ya pueden agregar un poco de brillo en las solapas del traje, del saco. Ahí lo pueden agregar. Se utiliza mucho para los novios que llevan lo que es el pañuelo. Ajá. Ahí lo pueden utilizar. En cuanto al color, tiene que ser el mismo. Porque luego muchas veces para jugar utilizan el color de la parte de arriba de uno y el pantalón del otro y el chaleco de otro. Ya. Entonces, ahí sí no llevaríamos el código de vestimenta como tal. ¿De etiqueta no? No. Ok. ¿Cuál es la diferencia? Que pueden utilizar chaleco o pueden utilizar fajín, como lo estamos viendo en las pantallas. Ok. En cuanto a mujeres, aquí sí ya pueden pegar un poco más los vestidos al cuerpo, dibujar un poquito más la silueta, comienzan un poco más los brillos, empiezan como los modelos un poquito más exóticos, que llevan moños, que llevan lentecuelas, que llevan sobre faldas, pueden llevar faldas que son sobrepuestas, es decir, que se ponen y se quitan. En cuanto a los peinados, pues obviamente ya podemos llevar el cabellito un poquito más suelto, los accesorios un poco más sustentosos. En etiquetas sí puedo llevar estraple, pero en rigurosa etiqueta no. No, en rigurosa etiqueta no. Que entendí. Muy bien. El que sigue. El que sigue. Nos vamos al famoso cóctel. El cóctel es el que nos va a salvar de cualquier evento porque es el que se presta un poquito más. ¿Por qué? Porque en cuanto a los hombres es un poco más flexible en cuanto al color. Sí, ya pueden empezar a llevar trajes azul marino, pueden llevar trajes rojos, las corbatas se pueden divertir un poquito más. Incluso, depende de la hora del evento que sea de día, a lo mejor que son un poquito de bautizos, hablamos que es 10 de la mañana a 3 de la tarde, se pueden quitar la corbata y pueden utilizar un moñito o si se quitan la corbata, se ponen el pañuelo. Oye, ¿y si tenemos que ir combinados la corbata de él con el del vestido de ella? Pues no es un código como tal, pero sí lo puedes llevar para llevar alguna coordinación. ¿Y el cóctel se vale que te pongan cóctel en la noche? Cóctel no, porque abarca, el cóctel abarca de las 4 de la tarde a las 8 de la noche. Si a lo mejor una boda, unos 15 años o una graduación empieza a las 8, ahí sí ya nos brincaríamos a una etiqueta. Ah, ya entendí. También, ojo, si ustedes son los que van a poner el código de vestimenta hay que checar el horario de su evento. Sí, porque pasa mucho y pasó durante pandemia que el horario de la misa era una hora y el horario de la fiesta era otra. Sí, caramba. Entonces, ahí sí, la verdad es un poco más de inversión porque sí, en cuanto a las mujeres, sí se tiene que utilizar doble vestido. En cuanto a los hombres, tienen un poquito de más flexibilidad porque quitan corbata, ponen corbata, ponen moño o ponen el pañuelo. Pero si en mujeres, si la fiesta o la misa la involucramos, que es a las 2 de la tarde y la fiesta es hasta las 7, necesito un vestido de cóctel para las 2 y uno de etiqueta para en la noche. Ay, no hagan eso, oigan, no. O sea, nomás un vestido. Exactamente. Arreglarse una vez nada más. Sí, eso es lo que puede llegar a pasar. Entonces, en cuanto al cóctel, en mujeres son diseños un poco más divertidos. Ya empiezan los vestidos cortos. Ojo, arriba de la rodilla, que no sean minifaldas. Bien. Si son minifaldas, que lleven una sobre tela encima. Pueden ser alguna transparencia. Gasitas. Y nos pasamos al código de formal playa. Me gusta. Sí, formal playa es totalmente para jardines o para playa. Ok. En cuanto a mujeres, podemos llevar estampados, son telas más ligeras, son telas más vaporosas. Ahora sí, pues lo más ligeras que puedas ir. Ojo, que no sean cortos. Ah, eso te iba a preguntar, porque yo he visto que son arribita de la rodilla. Exactamente. Y a lo mejor traen cauda, pero incluso son minifaldas. Exactamente, sí. Sí, las minifaldas, ojo, en cuanto a una boda, ahí sí podríamos llevar a una falta de respeto. Claro. Sí, en cuanto a una boda. En cuanto a lo mejor a algunos 15 años, depende de la edad, se puede llevar, pero sí, las minifaldas son más para graduaciones. Entonces, si yo tengo una boda en playa o quinceañera en playa o en jardín, minifalda no. No, minifalda no. Ni los vestidos estos pegados así, pero que parece que trae cinturón en lugar de falda. Exactamente no. A menos de que lleven una sobrefalda puesta, ya sea transparencia o sea alguna tela ligera de brillo, se puede llevar. Ay, ya te iba a ventanear. No lo vuelvas a usar. Iba a decir su nombre. No lo vuelvas a usar. Oye, qué fuerte, porque luego no sabemos. Oye, qué interesante está esto. ¿Cómo podemos dar contigo si tenemos dudas o queremos saber más acerca de cómo arreglarnos? Claro que sí. A mí me encuentran en mis páginas en Facebook como Verónica Galván Makeup Estudio, en Instagram como Verónica Galván Estudio y me pueden mandar algún mensajito para en cuestión de fotos de que me pongo al 4441-1091-79. Muchísimas gracias. Y de verdad acérquense, mire, sí le hice caso. Ahora sí traigo verde y morado. Y muy bien.